¡Suscríbete al canal! El objetivo principal obviamente es recaudar fondos y lograr que las mujeres entiendan que la prevención es la mejor forma de evitar que el cáncer de mama cobre más vidas en nuestro país. Es importante la unión de varias empresas y también de los mejores diseñadores en Cochabamba. Contando con la participación de los diseñadores más importantes de nuestra región que han decidido apoyar esta causa. Y comentarles que ellos lo han hecho desinteresadamente, sobre todo porque también han pasado situaciones lamentables con sus mamás y realmente se han comprometido con la causa. Estamos con la bella Luca Marjina que ahora está mostrando la nueva colección como siempre, renovándose súper rápido y claro, manteniendo la actitud en la mujer. Estoy muy feliz de que me hayan invitado, de haber participado de esto tan lindo. ¿Cuáles son los colores de tendencia ahora en esta temporada? Para mí el dorado y el negro los amo. El azul eléctrico está muy de moda. Vive Mercado que estará también mostrando sus diseños en Pasarela. Hola Flaca, gracias por venir, gracias por apoyarnos como siempre. Estamos aquí ya al backstage vistiendo a las chicas. Así que bueno, tenemos nueva colección, primavera, verano. ¿Cuál es la propuesta? ¿Con qué colores estamos teniendo? Bueno, mil colores. O sea, ahorita estamos con muchos colores que son estampados, full color, se viene con mucho lujo, brillo y es bien bohemia esta colección. Así que creo que les va a encantar.